¿Cuáles son los dos días libres para hacer el grupo descansar, mejorar la modestia física? Ya una página que ya pasamos, la de Copa Venezuela, tenemos la posibilidad y el chance de meternos en el octogonal, así fuimos a Carigua a demostrarlo, a pesar de que todo el grupo anda de la mejor manera para enfrentar lo que queda, quedan dos partidos muy importantes como es el Zulia y Zamora, primero Zulia, que vienen a casa y hay que liquidar acá. Creo que si queremos meternos en la pelea, tenemos que ganar ese partido y ahí después ya va a ir a buscarle otros resultados positivos para Deportivo Lara. No, 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 yo creo que es un partido más, un partido más para nosotros, de estar convencidos de lo que venimos haciendo y el trabajo que vienen haciendo los profes. Yo creo que no es revancha, sino que es más para nosotros, de buscar ese partido para así escalar más posiciones de estar en las tablas de los primeros puestos para así estar más seguro de lo que venimos haciendo. Aprovechar las debilidades de ellos por las bandas, creo que hay que aprovecharlo. Tienen buenos jugadores, pero bueno, creo que como tú lo dijiste, hemos enfrentado dos veces en el torneo de Copa Venezuela y yo creo que hay que aprovechar esa parte que ya lo conocemos y hacemos como juegan. Creo que hay que aprovechar las debilidades de ellos y así concretar las jugadas que nos quedan para así dar la triunfada por el Deportivo Lara. Sí, claro, porque yo en Copa Venezuela hay que tener precaución porque ya era, el gol de ellos valía por dos, pero yo creo que ya hay que ir a buscarlo. Hay que buscarlo, hacerlo en un fútbol que estamos haciendo y así ser las cosas de la mejor manera para estar en este partido que es importante para nosotros. Bueno, sí, eso es muy importante, ¿no? Que a pesar de que nos marcan goles, nosotros no nos damos por vencidos, ¿no? Seguimos buscando lo que queremos. Yo creo que ese es el resultado que hemos tenido, que nos hacen goles y nosotros no bajamos la guardia. Seguimos buscando, buscando, hasta que por ahí se nos dan los espacios y pudimos concretar la jugada y así termina un gol. Vamos a empatar y remontar los partidos. Sí, yo creo que, primero que todo, felicitar a los muchachos, ¿no? Cada quien por todo lo que tienen en el plantel. Creo que son profesionales. Cada quien está mentalizado de hacer sus cosas de la mejor manera. Yo creo que lo han demostrado, ¿no? Que cada quien está haciendo, está aportando su rellito de arena para el club y yo creo que eso es importante para nosotros. ¿Cuál es? No, es mantener el cero atrás. Mantener el cero, fortalecer las líneas, quedarán bien cerrados. Pero yo creo que la clave que va a ser de nosotros es hacer un buen fútbol. Buen fútbol, feliz con el sacrificio que vienen haciendo los muchachos de esa humildad que vienen trabajando. Yo creo que esa es la clave, ¿no? De ahí después, bueno, adelante tienen buenos jugadores rápidos y yo creo que por ahí es una tranquilidad para nosotros, ¿no?